Se llevó a cabo un operativo que ellos hacen llamar como inspección y requisa de algunos objetos que puedan ser utilizados como elementos contundentes o punzantes para la realización de algún hecho punible ahí dentro de lo que es el Instituto Penal. ¿Qué se incautó, comisario? Se incautaron varios tocos de marihuana, así también como celulares que ya en un informe van a ser detallados la marca y la procedencia, así también se incautaron martillos que eventualmente pudieran ser utilizados como elementos contundentes, así también creo que un estoque entre los objetos que fueron de alguna forma requisados. ¿Celulares que no se incautaron? Sí, celulares, celulares de alta gama inclusive, tengo tenido dos de alta gama. ¿Qué se hace de lo incautado, comisario? Y bueno, lo incautado justamente fue entregado, así como corresponde a los funcionarios de la penitenciaría. Quiero aclararle a la ciudadanía, a través de ustedes, de que el procedimiento en sí es un procedimiento administrativo del Ministerio de Justicia y Trabajo. Ellos solicitaron nuestro apoyo como de costumbre y en ese sentido entonces establecimos una nota de servicio, una cantidad suficiente de personal antimotín y de prevención. El Ministerio de Justicia y Trabajo tiene una oficina encargada justamente de ese tipo de procedimiento, y entonces nosotros pues ayudamos en esa tarea de requisa. ¿Los reclusos, el comisario, colaboraron con la tarea? ¿Se mostraron reacios? En realidad el procedimiento sí consiste justamente en ese horario, justamente, para, ya prácticamente de sorpresa le agarraron a los reclusos, ellos no adoptaron otra actitud que de repente pueda revestir gravedad, ¿verdad? Ellos agarraron sin ningún problema, incluso sin las indicaciones de los funcionarios del penal, y en ese sentido entonces eso facilitó, ¿verdad?, de que se realice el procedimiento de incautación, procedimiento de incautación de objetos. ¿Cuántas horas duró, comisario? Y las 5 de la mañana comenzó el operativo en sí, y a las 6 y 4, 20, a más tardar, ya finalizó. ¿Cuánto tiempo suele realizar este tipo de requisas, comisario? En realidad no hay un tiempo establecido para el efecto, más bien la nueva política, ¿verdad?, del Ministerio de Justicia y Trabajo es esa, que estos tipos de inspecciones que traen aparejados, justamente la incautación de estos objetos que puedan ser utilizados por otras circunstancias, sea que tenga un efecto sorpresa, ¿verdad?, justamente para evitar de que de alguna manera se filtre esa información, ¿verdad?, y tratar de incautar todos los objetos posibles que de repente puedan atentar al normal desenvolvimiento dentro de la actividad del penal. Gracias. 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 Gracias.